Señores, hablemos del Onésimo Jiménez, una escuela en la ciudad de Santiago, en donde definitivamente el ambiente se ha visto muy caliente. Los maestros y los estudiantes dicen estar hastiados por la falta de condición ya para seguir trabajando. Y como represalia, han decidido limitar el horario escolar, como nos dice Deyanira López, tras haber compartido con ellos la tensa manifestación. La docencia en la Escuela Onésimo Jiménez será impartida solo hasta el mediodía y podría ser suspendida de forma definitiva. La medida ha sido tomada por los maestros, según ellos por la mala calidad de los alimentos proporcionados a los estudiantes, llegando al punto de sufrir intoxicaciones en algunos casos. Nos pasaron a lo que es la jornada extendida y no contamos con un comedor. Lo que pasa con esto, que los estudiantes comen como si fueran animalitos tirados en el patio. Alimentos que muchas veces se les puede echar a los animales y los animales los rechazan de tan malo que es. Los docentes expusieron además las carencias por las que atraviesan para poder impartir materias básicas como laboratorio, por no contar con un área adecuada para ello. Los textos escolares no llegaron este año, sino que son los mismos del año pasado. Es como si no existiera presupuesto en educación y supuestamente hay un 4% en educación. Siendo esto un presupuesto millonario, ambicioso, el más grande de la nación dominicana, que se le ha hecho a algún ministerio alguno, no es posible que todavía en educación se estén presentando estos tipos de problemas. Expusieron además el rechazo al aumento del 10% al que llegaron el gobierno y la ADP, considerando que esto ha sido violatorio. En rechazo, en rechazo de la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo Nacional y el Ministerio, aceptando un 10% en contra de nosotros los maestros. Porque ellos como son 21, ellos creen que pueden tomar la decisión por los 22 mil maestros que somos a nivel nacional. Los profesores destacaron la necesidad de contar con un salario digno y condenaron que mientras ellos luchan por un banal sueldo, otros se enriquezcan con lo que les corresponde. Desde Santiago, de Yanira López, NCDN.